Mira la subida que estamos haciendo. Ahora miren para atrás. Miren esto hacia adelante. Ahora miren para atrás. Eso es todo lo que yo he subido. Ay, estoy cansada. Mira. Aquí se come hartísimo, pero así como se come harto, también se desgasta uno harto. Ahora, acompáñenme que voy subiendo. Ya no hablo más. Otra paradita y miramos hacia abajo. Miren todo. Todo lo que he subido. Wow. Pero eso sí, esto es hermosísimo. Es súper hermoso. Bien lindo. Mira la vegetación. La vegetación es hermosa. Ay, guapuchita. Uff. Amigas, ya estoy llegando. Señoras y ahora un desnudo para el lobby. Gracias. Ay, ya estoy llegando. ¿Cómo fue, pucha? ¿Cómo fue, pucha? Queda ahí en la carlaja. Ahí está el lobby. ¿A dónde vamos? Ay. Pero miren todo esto. Esto es hermoso. Esto es casi que paradisiaco. Uff. Y tengo bien cuidado. Y la gente muy atenta. Y ahí está mi hija. Con el wifi. Qué buena que no me hizo subir aquí. Tocando wifi. Todo, ¿no? Una lagartija. Baños. Vegetación hermosa. El manuelito metido en la tienda, como siempre. Tú. Y mira. Lindo. Hermoso todo. Muy hermoso. Vale, ven. Acá está mi papá. Todo hermoso. Ahí va Celia. Este es el lobby tres. En eso te lo hay tres lobbies. Este es uno de los tres. Mira esto. Qué belleza. Qué hermoso.